Hola amigos, bienvenidos a Toy Tester, que emoción, tenemos un nuevo experimento de Dino Marino y de Claudio el Brachiosaurio, a ver que nos cuentan Ay ay ay, estamos super emocionados porque es que los experimentos con comida nos gustan muchísimo Si, yo creo que eso es, porque somos unos glotones eh Dino Si Claudio, la verdad es que un poco zampones si que somos Bueno pues aquí tenemos un vasito de arroz, ¿os gusta el arroz? Uy a mi mucho, que bueno También tenemos agua, si y aquí tenemos los huevos de dinosaurio, voy a elegir uno para el experimento A ver, amarillo, amarillo, este de aquí, mirad pues Claudio ha elegido este huevo y lo está cogiendo Y es el huevo con el que vamos a hacer el experimento, ya sabéis que dentro de este huevo tenemos un bebé dinosaurio Que está a punto de nacer, siiii que guay, que guay, así que vamos a prepararlo todo Por un lado, aquí tenemos el arroz, que está sin cocinar, es arroz blanco y largo, es arroz de tipo basmati que se llama ¿Lo veis? Así, vale Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger el huevo, que es de color amarillo, muy bonito, ¿verdad? Estos huevos tienen unos colores preciosos, a mi me encantan Y dentro pues tenemos un bebé dinosaurio esperando tener la fuerza suficiente para poder romper el cascarón y salir al mundo exterior Así que vamos a ayudarle, mirad, primero vamos a acercar el agua, así, muy bien, ya tenemos el agua, ya tenemos el huevo Y ahora es hora de mezclar el arroz en el agua, poco a poco lo vamos a ir echando al agüita, así, mirad Parece que se vaya a cocinar, ¿verdad? Un arroz caldoso ¡Qué buena pinta! Y ahora con la cuchara lo vamos a remover bien para que el arroz se empape del agua y se ponga un poco más gordito, así Mirad como el agua se va poniendo con un tono así, blanquecino, ¿lo veis? Muy bien, pues vamos poco a poco removiendo con la cucharita Muy bien, ya lo tenemos Ahora ha llegado el momento que más me gusta, este, tirar el huevo de dinosaurio en el vaso ¡Ay, qué guay, qué guay! A ver, ¿cómo será el dinosaurio que nazca? ¿Tú qué opinas, Claudio? Pues... no tengo ni idea, pero seguro que lo queremos un montón, como todos los dinosaurios de Toytester Sí, la verdad es que sí, nos encantan que nazcan dinosaurios en nuestro canal, es lo mejor del mundo Sí, pero estáis un poquito locos, ¿eh? Porque menudas ideas tenéis siempre Ya, pero es que es lo más divertido tener ideas así Claro, claro, si no nos aburriríamos Ay, con vosotros nunca nos aburrimos, chicos Venga, pues vamos a esperar unas horitas y a ver lo que sucede ¡Eh, que ya está! Sí, que ya está Que el dinosaurio ha conseguido romper el huevo ¿Queréis que lo conozcamos? Pues claro que queremos conocerle Estábamos esperando este momento con muchísima impaciencia Pues ya está, ya está Además, me ha parecido escucharle, pero no le entiendo, no sé lo que dice Bueno, Dino, no te preocupes, ahora vamos a sacarle del huevo Y vamos a escuchar lo que nos dice el dinosaurio Seguro que es muy simpático Sí, 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 seguro, seguro, como todos Venga, pues a ver, con mucho cuidadito cogemos el huevo Que como veis, ya se ha roto Porque el dinosaurio le ha pegado un buen empujón Y mirad, aquí lo tenemos Es un dinosaurio que parece naranja y amarillo ¡Alucinante! Como el arroz de la paella, ¿verdad? ¡Qué gracioso! Es súper bonito Hola, dinosaurio Bienvenido a Toy Tester Yo quiero una paella El dinosaurio dice que quiere una paella Sí, quiero una paella Me gusta mucho el arroz de la paella ¿Me podéis cocinar una paella? Bueno, bueno, dinosaurio Espera, que te estamos conociendo Déjanos que te miremos, a ver Yo quiero una paella ¿Tú quieres una paella, dinosaurio? Sí, quiero una paella con arroz Como el arroz de mi vaso donde he nacido Eh, bueno, vale, no te preocupes Seguro que podemos hacer algo, dinosaurio Le diremos a Claudio que nos cocine una paella súper rica Eh, yo Sí, sí, Claudio Hazme caso, hazme caso Ya verás Que este dinosaurio es muy bonito Vale la pena Bien, voy a tener mi paella Gracias, Claudio Gracias Jijiji